Cobarde Te llaman cobarde Porque le temes tanto a la vida y a la sociedad Si tú quieres continuar siendo en la vida un perdido Nada vas a lograr, cobarde siempre serás Yo te digo Cobarde serás, sufrir será tu castigo Si es que tú no metes mano, siempre pero siempre seguirás perdido Cobarde serás, sufrir será tu castigo Ya encontré lo que buscabas y ahora, ahora yo sé mi camino Cobarde serás, sufrir será tu castigo Te digo que eche pa'lante el rumbero y oye bien, oye, oye bien lo que te digo yo Cobarde serás, sufrir será tu castigo Lo que tienes que ser ha de ser, y te lo digo yo, anda sigue tu destino Cobarde serás, sufrir será tu castigo No permita que te llamen cobarde, cobarde, y ese cambio tú lo haces Cobarde serás, sufrir será tu castigo Oye que el mundo es pa' lo valiente, mira pa'lante y dale de frente Cobarde serás, sufrir será tu castigo No importa lo que te digan, echa pa'lante, dale la cara a la gente Cobarde serás, sufrir será tu castigo Cobarde serás, sufrir será tu castigo Vamos Camila, echa pa'lante rumbero No tengas de atrás, que los de atrás no llegan nunca Oíste eso Si quieres el impacto, crea, pechete pa'lante Mira Ave María, que rumba Mira, te dije que tu sabor es bueno Y siga pa'l mejor Anda Cobarde serás, sufrir será tu castigo 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 Cobardecerás, sufrir será tu castigo Cobardecerás, sufrir será tu castigo Yo sé que tienes mucho para decir, pero te tienes que definir Cobardecerás, sufrir será tu castigo Tienes tu vida en tu mano, haz lo que mejor se pueda Oye mi hermano Cobardecerás, sufrir será tu castigo Cobarde, cobarde, cobarde Si tú lo metes en mano ahora, negociar llegó la hora Cobardecerás, sufrir será tu castigo Uno más para que goce, de las 7 hasta las 12 Cobardecerás, sufrir será tu castigo Cobardecerás, sufrir será tu castigo Cobardecerás, sufrir será tu castigo